El casting fue en Mendoza, fue para La Baja Argentina, fue para Telefe. Así que bueno, hay que esperar ahora un llamado en julio. Hubo dos rondas, dos etapas, por así decirlo. La primera ronda fue, había como 30 más o menos, y bueno, de esos 30 llamaron a dos, que fue la prueba frente a las cámaras. Y bueno, de ahí nos dijeron que hay que esperar solamente por el llamado, el llamado que se va a hacer en julio. ¿Entre cuántos participantes te quedaste seleccionado? En esa primera ronda eran aproximadamente dentro de 30, pero el casting en general había más o menos unas 600 personas. ¿Qué es lo que te pidieron? Bueno, me pidieron preparar dos canciones, dos temas a elección mía, y bueno, después para sacarte de tu zona de confort te pidieron uno que no haya estado en tus planes cantar. Así que, por así decirlo, lo tenías que sacar de la galera y demostrar lo que hacías. ¿Qué temas cantaste? ¿Qué género? Dos melódicos, que es lo que más me gusta a mí, lo que más me sale, por así decirlo, y después uno más movido de Rodrigo Taparí. ¿Qué temas? Dos melódicos de Carlos Rivera, uno que se llama Te esperaba, otro hasta mi final de Il Divo, bien lento, bien clásico, y el otro fue de Rodrigo Taparí, Muero de frío, se llama. ¿Cómo nació esta idea de presentarte? ¿Hace mucho que vos cantás? ¿Cómo fueron las elecciones de los temas? Eso fue lo más complicado, hacer la elección de los temas, porque hay que elegir algo en lo que, por así decirlo, es una sola vez que se hace, es como una sola oportunidad y, como se dice, hay que poner toda la carne al asador. Entonces fue bastante complicada la elección de los temas, ensayos y demás, previo al casting, y bueno, la idea fue más que todo aprovechar esa oportunidad, como te digo, porque el año pasado, por temas laborales, no pude ir, entonces yo dije, pucha, no se me va a volver a presentar. Y gracias a Dios, este año se hizo otra vez y quise aprovecharlo. ¿Te dijeron cuándo comienza el programa, para que vos estés preparado, si es que pasas esta segunda etapa? No, eso no nos han dicho, pero uno estima que si los llamados se hacen en julio, seguramente agosto, por ahí, va a estar comenzando el programa.